General Motors anunció la llegada a México del vehículo eléctrico más eficiente del mercado con una autonomía de conducción de 383 kilómetros. Es decir que el nuevo Volt EV es capaz de llegar al puerto de Acapulco desde la Ciudad de México con una sola carga de su batería. Este vehículo contará con la nueva generación del sistema de conectividad OnStar que ya permite internet inalámbrico dentro del auto. El Volt EV es 100% eléctrico con un altísimo rango de conducción que da seguridad en el manejo. Los ingenieros de General Motors desarrollaron una tecnología en el motor que más bien es un sistema de engranaje para impulsar el movimiento de las ruedas. Es decir, la batería genera electricidad que se va al motor y el motor impulsa las llantas. El vehículo llegaría a México para su venta a partir del segundo semestre del año en agencias de la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Monterrey y Guadalajara. Notimex.